mi hermano, vea como tiene la gente, bien bonito tiene bien, aquí estamos en la bahía, en Guayaquil quiere alimentarse bien ven aquí donde mi pana, como esta ñaño, lo voy o como esta vea como tiene la gente aquí que tal está ñaño, si se deja comer o no se deja comer todo bien, todo bien mi pana, mi pana la mujer lo dejó ahora tengo que comer en la calle y que mañana, todo bien invita a la gente que venga acá si, aquí se invita aquí se invita al personal que venga a comer los bollos los bollos de Don Cayce, aquí en la bahía aquí está la gente, papá chico, papá pegado está pegado, papá y papá, dile que mami no lo voy a mí me viene a decir el nombre quiere que tú lo apoyes como un bollo ¿cuánto vale un bollo? ¿cuánto vale un bollo? ¿cuánto vale un bollo? ¿cuánto vale un bollo? 2 dólares 2 dólares 2 dólares 2 dólares lo come tú y tú me pagas los 2 dólares un poquito más pues esa es le hago un jugo no, yo le doy un jugo esto es un jugo anda ñaño está bien está bien dale gracias hermano chapa, chapa te presentes hoy ñaño saluda hoy dale gracias a mi papá papá, gracias a mi papá me van a tragarme a llorar la pregunta anda ¿quién no vivienda? ¿soní? aquí tengo aquí el rollo a la cabeza también vende bollo claro que sí aquí son mejores que los de allá acá esta a ver a ver a ver tú lo vende bollo tú no vende bollo voy a ver con tu voz con el color que te veo pálido así el color mario no está te espero te veo pálido cómate tu bollo que es más saludos aquí mis padres los botaron en la casa se está comiendo escondidito saludos muy bien aquí estamos en la bahía en la bahía en la bahía de Guayaquil mira va aquí estamos en la bahía de Guayaquil por los bollos los mejores los mejores bollos de pescado venga coma tu bollo que te veo amarillo, te veo pálida yo me lo mandé así aquí estamos en la bahía de Guayaquil aquí estamos en la bahía de Guayaquil todo bonito todo bonito ahí estamos en la bahía de Guayaquil y la bahía de Guayaquil hay un montón de hitos que no tienen